El presidente de la Comisión Regional de Emergencias, Rafael Amarante, indicó que el desbordamiento del río Yuna provocó la incomunicación de diversas comunidades en la zona y que varias familias han sido trasladadas a casas de familiares. Sí, tenemos familia desplazada, pero por buena suerte por el momento lo tenemos en casa de amigos y familiares, o sea, que todavía no hemos ubicado locales, o sea, no tenemos locales con familia todavía de los albergues que tenemos habilitados y disponibles, sino que por el momento las familias que hemos desplazado las hemos llevado, como ya decía, a casas de amigos y familiares. Lo que sí tenemos una situación en Hostos, que ya es muy posible que comencemos ya a realizar las evacuaciones en el distrito municipal de Hostos, sobre todo en la zona de Cerrejón de Hostos, y la Isleta y esa zona por ahí. Como ustedes pueden observar, las lluvias han mermado un poco, pero sí los ríos continúan subiendo debido a que ayer tuvimos bastante lluvia y tuvimos diversos problemas en las diferentes comunidades de la provincia de Huarte, en Cenoví, La Guarana, Lo Espínola, el Barrio Azul, y sobre todo en toda la zona de Bajo Yuna. Y los ríos continúan subiendo, lo que el río Yuna ya comenzó a devoidarse por el distrito municipal de Hostos, por el municipio de Villarriba ya está bordo a bordo, lo que eso nos va a comprometer y a tener que ya realizar las evacuaciones preventivas ya con nuestra brigada de socorro. NTN y Dalmis Arias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!